En base a un acuerdo de la Comisión de Conectividad y Sistemas de Información, del CIM, de la cual formó parte en representación de la universidad y de la ARIU, se trabajó en la implementación de los servicios VPN, que son redes virtuales privadas, que va a permitir el acceso a 15.000 estudiantes a aquellos sitios que quedaron aceptados de los .edu.ar. Si bien, como sabemos, por un convenio, los .edu.ar tienen navegación gratuita, los servicios como Zoom, YouTube o Meet no están alcanzados por este convenio. Esto es un beneficio para 15.000 estudiantes en la nación y 300 por universidad. A nuestra universidad le toca 300 accesos. Y lo que hace es reduce y permite el acceso a estos sistemas que consumen demasiados datos. Bueno, con el rector se ha trabajado, y en acuerdo con los decanos, en una cantidad de 31 conexiones por departamento, 21 por las sedes y 10 conexiones para las delegaciones. Nosotros tuvimos una reunión el día de ayer, e inmediatamente los decanos, cada una de las sedes y las delegaciones nos acercan al listado, se implementa inmediatamente. Así que es un importante beneficio que va a permitir garantizar la conectividad para aquellas personas que carecen de la misma y les va a permitir una normal continuidad de su vida académica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!